Gracias. en el momento del aterrizaje preparada para aterrizar subes bien los pies unidos arriba bien arriba ok, listo vale, 3000 ya que vemos el de primero de cuarto, ¿no? como dice Pupo, si no es macaco ya está la onda ya está la onda ya está la onda la cima ya está la cima ya está la cima la cima se puso duro No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.